Tengo tan lastimado el corazón Que ya no tengo alivio en un instante Y no tengo remedio, ni siquiera lo intento Yo sé que tu cariño se me fue por un suspiro Llevo tus recuerdos al final Y son tantas historias que me hacen llorar Hoy no estás en mi vida, ya no encuentro salida Y siempre que te busco, ya no encuentro ni un refugio Llevo en pedazos mi pobre corazón Llevo en pedazos mi pobre corazón Espero un día sanar la herida Para poder encontrar una salida Llevo en pedazos mi pobre corazón Llevo en pedazos mi pobre corazón Y espero un día sanar la herida Para poder encontrar una salida Tengo tan lastimado el corazón Y ya no tengo alivio en un instante Y no tengo remedio, ni siquiera lo intento Yo sé que tu cariño Yo sé que tu cariño se me fue por un suspiro Llevo tus recuerdos al final Y son tantas historias que me hacen llorar Hoy no estás en mi vida, ya no encuentro salida Y siempre que te busco Y siempre que te busco, ya no encuentro ni un refugio Llevo en pedazos mi pobre corazón Llevo en pedazos mi pobre corazón Y espero un día sanar la herida Para poder encontrar una salida Llevo en pedazos mi pobre corazón Llevo en pedazos mi pobre corazón Y espero un día sanar la herida Para poder encontrar una salida Música 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 Música